Un recuerdo de la palma y la golondrina Una noche me fui yo para remiar Cuando aquí sea mi pueblo regresar Y estas notas se posaron de miedo Celebraban la fiesta en la palma Una noche me fui yo para remiar Cuando aquí sea mi pueblo regresar Y estas notas se posaron de miedo Celebraban la fiesta en la palma Y este maniquet Celebraban la fiesta en la palma Cama de la piel Yo te relleno de la palma Cama de mi piel Cuando la cara te brilla bien Cama de mi piel Yo te relleno de la palma Cama de mi piel Yo te relleno de la palma 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 A la palma Yo te relleno de 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 la palma Ay, yo se baila, la pesta de la palma yo se canta Música Música Olvite a mi lleno de vida, han ido a requisitar a mamá Yo siempre te espero mujer divina, no vas a esperar a la dicha de mamá Ahora tú eres mía nuevamente, me dicen a ti solo de mamá Yo te juro mi cariño eternamente, quizás lo Dios nos podrá separar No, no me digas no, no me digas no, que me voy a morir Sabiendo cuanto te quiero yo, que me voy a morir de amor Vean, se apagó, se apagó Música Ahora sí Música 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 Música